Salud 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 Salude Salud Salud Es el amor que me olvido Es la mujer por quien yo quiero Y tranquila, tranquila Ahí me encontrarás Te amo Chile Ha pasado ya mucho tiempo Y hoy me he vuelto a recordar Es el amor que me olvido Es la mujer por quien yo ¿Qué me pasa? ¿Qué me sucede? Si yo me olvido Es el amor que me olvido Es la mujer por quien yo No puedo olvidar No puedo olvidar Es el amor que me olvido Es la mujer por quien yo ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo va a olvidar? No te maravillito Ya no lloro Saludos por ella Bueno para mi todo No te maravillito Solo me olvido